Gitana, tu falda bailando y el tiempo pasando delante de mí Desde aquel día que vi a esa muchacha que venía del Guadalquivir Andalucía, mi tierra, secretos y sueños por descubrir Alguien tocando la palma mientras yo cantaba y te hacía feliz Uh, que ya no aguanto esta tentación, que te juro que tenía razón Pero el diablo me está llevando pa' su habitación Uh, que ya no aguanto esta tentación, que te juro que tenía razón Pero el diablo me está llevando pa' su habitación Y ahora no miento, el tiempo me pasa lento Pa' decirte lo que siento, pa' decirte que no puedo vivir sin ti Algo sí es cierto, y es que me ha dejado muerto Con ese cuerpo de infarto, el diablo niña está dentro de ti Gitana, tu falda bailando y el tiempo pasando delante de mí Desde aquel día que vi a esa muchacha que venía del Guadalquivir Andalucía, mi tierra, secretos y sueños por descubrir Alguien tocando la palma mientras yo cantaba y te hacía feliz Uh, que ya no aguanto esta tentación, que te juro que tenía razón Pero el diablo me está llevando pa' su habitación Cántame gitano encerrado en tu cuarto y cántame como camarón Que yo te juro que rezo pa' que haya un milagro y estemos solitos tú y yo Y ahora no miento, el tiempo me pasa lento Pa' decirte lo que siento, pa' decirte que no puedo vivir sin ti Algo sí es cierto, y es que me ha dejado muerto Con ese cuerpo de infarto, el diablo niña está dentro de ti Gitana, tu falda bailando y el tiempo pasando delante de mí Desde aquel día que vi a esa muchacha que venía del Guadalquivir Andalucía, mi tierra, secretos y sueños por descubrir Alguien tocando la palma mientras yo cantaba y te hacía feliz Uh, que ya no aguanto esta tentación, que te juro que tenía razón Pero el diablo me está llevando pa' su habitación Uh, que ya no aguanto esta tentación, que te juro que tenía razón Pero el diablo me está llevando pa' su habitación Uh, que ya no aguanto esta tentación, que te juro que tenía razón ¡Gracias!